Pues mira, nosotros como jóvenes y yo al presidir la sección de jóvenes empresarios de Canaco, hicimos el compromiso en meses pasados cuando nos trajimos el lanzamiento del crédito joven aquí en Chihuahua, el de apoyar muy puntualmente cada uno de los proyectos de cada uno de los jóvenes que tuvieran el interés en tener crédito. Este crédito es una oportunidad de obtener el recurso para poder poner cualquier tipo de programa o proyecto de emprendimiento porque es muy fácil el adquirir este recurso. Hay dos modalidades, el crédito joven maneja una modalidad para emprendedor, que es todo aquel que apenas va a empezar su negocio, que apenas sale la idea y que apenas la va a llevar a cabo y apoya entre los $50,000 hasta los $150,000 con una tasa del 9.9% fija anual y no les piden garantías para obtener el recurso. El recurso baja por medio de la banca comercial, cualquier banco de su preferencia. Más de un año con la empresa y les apoyan entre $150,000 hasta $2,500,000 y obviamente ellos ya tienen una mayor posibilidad de adquirirlo porque ya lo respalda un año de trabajo con la empresa. Para los emprendedores lo único que les pide y que yo les comento, el requisito más importante y casi puedo decir que es el único requisito así como laborioso, es el que hagan el programa de incubación en línea. Es un programa en línea que los jóvenes lo pueden adquirir, necesitan una computadora e internet, es lo único que necesitan y las ganas de hacerlo. Al momento de ir pasando cada uno de los módulos, se les va dando una calificación y al final se les da un certificado de que culminaron el programa de incubación en línea y con ese, pues bueno, es como el pase y el primer paso para ya empezar a acreditar, a gestionar el crédito. Obviamente no es dinero regalado, no es dinero que el 80 te lo regalan el 20, no, no, no. Es totalmente un crédito, el 100% de lo que se pide se tiene que pagar, entonces nosotros no dejamos de comentarles a cada uno de los que se acercan que tienen interés que pues bueno, tienen que tener esa responsabilidad de esto. Este no es como las convocatorias de Linaem, las convocatorias de Linaem sí tienen fechas, crédito joven está abierto en su totalidad todos los días, casi todos los días del año, entonces es solamente que tengan la disponibilidad de hacer el programa de incubación en línea, ingresen a la página que es www.creditojoven.gov y pues posterior a eso ya desarrollen su idea y gestionen el requisito.